Estoy en el cerro del Obispado, Monterrey. Voy a hacer una vista de todo lo que se ve. El sitio es espectacular, las vistas son brutales. Esa es la famosa, el famoso cerro de la Silla. Estas son las vistas. Hay más por aquí. Creo que esto de aquí es el Macroplaza, donde voy a ir ahora. Mira qué vistas. Esto de noche tiene que ser una maravilla. Esto es todo. Desde el Museo Regional, que es el cerro del Obispado donde estamos. Estas son las vistas desde la puerta. Esto es esto de aquí. Gracias. Gracias.